Para ya llegar a casa por fin, y les quería mostrar un rico chacal que ya le he hecho ojo a mi amiga personal. Yo desde que llegué a la vida, y se lo quiero. Está, es un hombre guapo, se ve de cierta nacionalidad. Ajá, sí, de aquí no es. De aquí no es, de aquí no es porque así no está. No, 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 parece William. ¿Verdad? Se ve que tiene un río acá. Ay, man, a ver, se los voy a mostrar, no se van a quedar con la duda. Aló. Te buscaré, bandido, te atraparé, bandido, te lo juro. Manas, estamos bien aburridas en el avión, y nuestra piel se ve horrible. Así que dije, wey, pues hay que comprarle que unas mascarillas de mujer. Para ponernos en el avión, ¿sabes? Vamos a llevar para las ojeras, vamos a llevar de estas mascarillas que te pones en la cara. O sea, nos vamos a ver bien raras en el avión, pero nos vale madres. Al menos queremos vernos un poco decentes de la piel. Manas, ve lo que encontré, una USB. Aquí metería mis mayores secretos y mis fotos encueradas de mujer. ¿Cuánto es el total? Son $2,848. Si me está viendo algún tipo de asaltante, lo siento mucho. Todas mis rocas es Shein. Entonces, lo más caro que traigo son mis chichuetas. Si me está viendo algún tipo de asaltante, me amó. Agarramos otra cosa, menos la bolsa. Porque la bolsa no traigo ni un puto peso. Yo siempre pago con tarjeta, ¿ok? Prohibido asaltar a Shein. Creo que ya nos pasamos de verga con la comprada. Una de las curiosidades que encontré en mi miso fue este como tipo rodillo de aquí que te quita la grasa de la cara. Y ese lo voy a usar antes de subirme al avión porque de veras que me urge. No sé si funcione, pero... Sí funciona. Es mara, me encantó. O sea, estoy loca o parece como si trajera un filtro después de usar esta cosa. ¿Cree que era un vibrador? Sí, yo también pensé que era un vibrador de panocha. Mira, vine a Buscando Oro y encontré cobre. Voy a hacer mi intento de rutina de skin care en el baño. Vamos a empezar a lavar mi cara primero. O sea, no creo que soy también muy experta en el skin care. Ya nos quitamos las mascarillas y aterrizó el avión y vean, parece que venimos como de una explosión.